Hola, soy Alegna González, marchista de 20 kilómetros. Soy originaria de Ojinaga, Chihuahua y represento al Estado de México en las competencias nacionales. De alguna tradición que vivimos en mi familia, en la Navidad siempre nos reunimos todos y estamos en familia festejando y conviviendo bastante bien, es nuestra fecha favorita. Una comida típica que me gusta de mi casa es un guisado que se llama asado, que consiste en carne de puerco y chile, que nosotros le decimos chile colorado. Es un gran orgullo poder representar a México en una competencia de tan grande nivel como en este caso son los Juegos Olímpicos. Estar compitiendo y llevando tu uniforme es un gran orgullo de verdad, que todos los demás te vean y digan a ellas de México, es una gran representación para cada uno poder portar esos uniformes. Que tengan por seguro que voy a estar dando lo mejor de mí, me he preparado duro y espero obtener un buen lugar para que México se escuche en todos lados y que digan Alegna González marcó la historia de México. Sigue nuestras competiciones en Tokio. México es campeón. Gobierno de México